¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 En el área del auditorio tecnológico, esta esplanada que antes, pues para muchos de nosotros, era recordar el cemento, el concreto, solamente en acabado natural, pero hoy tiene cantera. El puente personal que se construyó en la calle de Reynosa, por el cual acabamos de trabajar, entre el campus Mirabaya y el campus Coilón. El suministro e instalación de la estructura para elevador que en este edificio principal se tiene, el remozamiento y modernización de la plazoleta central de nuestro instituto, la donación de 20 hectáreas en derramadero, la gestión para la donación de 5 hectáreas en Arteaga para la construcción de la unidad de químico y a distancia, el predio en derramadero Coahuila que será destinado también para un centro de investigación. La educación tecnológica es un pilar para el desarrollo de nuestro país y estas no son frases huecas. Hoy, más que nunca, vemos la necesidad de ser competitivos.